Somos voluntarias, que bueno, yo empecé hace muy poquito a hacer actividades de recreación, bueno, las comencé acá en este hogar, la verdad que bueno, es una satisfacción enorme y bueno, qué mejor oportunidad que también aparte celebrar la llegada de la primavera. Bueno, en esta oportunidad, esta actividad, ¿en qué consistió y cómo, bueno, en qué constó todas las tareas que se llevaron a cabo y hasta qué hora más o menos va a durar estos juegos que se están realizando hoy con los abuelos de San Carlinas? Bueno, hoy son básicamente canciones como para imitar movimientos, sobre todo movimientos con los brazos, bueno, por la restricción de movimientos que tienen los abuelos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que participen también familiares y bueno, en este caso queremos agradecer a Marcia Nierenberger y bueno, su cuerpo de baile de la Asociación Suiza, que también se quiso sumar a esta actividad. Respecto a las actividades que realizan, tanto esta como otras, la importancia que tiene, ¿no?, poder realizar estas actividades recreativas en lugares como en este caso, en el residencial de ancianos, ya que es muy importante para los abuelos en esta oportunidad tener estos momentos para compartir en familia, para compartir entre ellos y para disfrutar y poder bailar y también disfrutar de esta estación que acaba de comenzar. Exacto, aprovechando la primavera también, sí, como vos decís, es muy importante para ellos, ellos te esperan, te preguntan cuándo vas a volver y darle un minuto de alegría, un rato, una tarde, está buenísimo. Siempre que uno se haga el tiempo y pueda venir, está buenísimo. Y aprovechando hoy la primavera para festejar ese día. Ya nos esperan contentos. Durante el año, ¿qué tipo de actividades realizan? ¿Son solamente aquí en el residencial? ¿Realizan actividades de este tipo de voluntariado en otras instituciones? Yo por el momento no, estoy solamente acá. Bueno, habitualmente trabajo, tengo otras cosas, así que no puedo. Me hago este tiempo porque me gusta, porque me hace bien y porque le hago bien a los abuelos. ¿Tienen pensado continuar con este tipo de tareas, de actividades voluntarias? ¿Quieren transmitirle el mensaje por ahí también a la población sacarlina que puede sumarse a realizar este tipo de eventos? Sí, eso también es un poco la idea de invitar a todas aquellas personas que tengan ganas e intereses de armar actividades sencillas, como para poder compartir con los abuelos, sería muy interesante que se sumen a nuestra propuesta. Bueno, por el momento somos individuales y particulares, voluntarias, y bueno, la idea es que se sigan sumando. Nosotros particularmente, el tiempo que disponemos es de una vez por mes, pero bueno, la idea es que también puedan otras personas, distintos días, así que bueno, esperamos las propuestas de otras personas que se quieran sumar, que van a ser bienvenidas. ¿Podemos dejar un número de teléfono de contacto para todas las personas interesadas que por ahí quieran contactarla, sumarse a estas actividades que realizan? Sí, sí, exacto, vamos a dejar el teléfono de ella, que es la que está más en lo que es el movimiento y todo de esto. Mi teléfono es 3404-591-203 y bueno, cualquier propuesta va a ser bienvenida.